¿Qué es la incidencia delictiva? 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 En un operativo realizado a una banda que se dedicaba a asaltos de domicilios, el día de ayer en la noche se hallanó tres departamentos en el sector de Inaquito, en lo cual producto de eso fueron dos personas detenidas, se recuperó los bienes que producto de estos actos ilícitos han sido sustraídos, como son 18 celulares, cinco de los cuales fueron reportados como robados, tres plasmas, equipos de sonido y varios electrodomésticos que han sido puestos a consideración de ustedes la policía judicial en conjunto con diferentes instituciones a fin de la disminuir y aprender a los ciudadanos que están al margen de la ley y estos poderles poner a órdenes de la fiscalía para que proceda a la judicialización y la sentencia por parte de los jueces de las personas que están al margen de la ley.